Si me salgo, si me salía algo con esa arma, la grabo, salga la partida que salga KF-5, ya vamos para allá Bueno chicos, como acabaron de ver, estoy loco y voy a ahogar con la KF-5 Locomotive Que es, o sea, le baja cargador y cadencia, yo creo que es como la peor, maldita KF-5 que hay en la fucking vida, ¿no? Entonces, yo dije, salga el resultado que saca, mi primera partida, no tengo accesorios, no tengo nada Entonces, lo que salga, vamos a ir a saco paco, a rushar como un animal de monte Y, y nada más eso LOL, que lag me dio ahí, es impresionante, ya el Black Ops 3 en, en los días ¡Fuck! Bueno, antes de comenzar el, es que la, antes de comenzar este video Les quiere decir que, LOL, que va, voy a hacer un directo en Twitch Para que vayan y lo vean, eh, los que quieran ver Cuando salga la beta de Black Ops 3, evidentemente, para computador Entonces, si quieren estar atentos o no, a ese maldito campero Eh, para eso es su información Entonces, además de que estoy loco grabando esto Bien, bien LOL, pero que triple, ¿no? Uy, no No, que triple, ¿no? Que triple me saque ahí Yo solo quiero rushar como un animal de monte Que con la KF-5 es muy rico rushar, de verdad Bueno, si uno sabe rushar, si uno sabe matar, pues le va bien Si no, pues no le va bien O sea, como ese, maestro de prestigio con un STG vampiro Que se supone que es Eh, ¿qué pasó ahí? No sé qué pasó A ver, es que, ese compañero No sé cómo me mata, de verdad A ver Impresionante Y se dan cuenta de los hackers De, de Call of Duty Advanced Warfare A ver qué LOL, me faltó una maldita bala Para hacerme esa triple Esa triple on screen A ver, cogemos LOL, es que entran 3, 4 A la plazita esa Es gracia, ¿no? Saben a, a qué se parece Este mapa A plaza Lo mandé a tontos Ahí se parece a plaza El Blackcomb 2, ¿no? Bueno, ese me parece un poquito A ver, yo no sé qué hago Si me están disparando Porque no me escondo Evidentemente Carajo Más rojo que Las Zac Royalties Estaban ahí Me mataron justo por Por no rushar Me mataron LOL O sea No me dejan ni hacer El dropshot De esos también Están rushando igual que yo Y es que Partidas esas Es que este desgraciado Es que yo no sé Esa aparición Se lo juro que es muy rara Este si me mato Es que yo ahí me fui A lo loco loco Mi niño Porque Ay Cuéntame más Que ya Un día para Black Ops 3 Hijo de madre Yo ya no aguanto más Este maldito juego De verdad Es que me va a sacar canas Nos van ganando Hay mucha gente Que se pone el aimbot Con las KF5 Porque Porque Es la que tiene Más cadencia Es la que tiene Más cadencia O sea Es una de las Más cadencia Apunto Wow 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 Lole Es que ese No sé Tiene una técnica Guliá Pero quien se pone Esa racha Helá Yo no sé Por qué me da un lag Ahí justo cuando Tengo tres Enfili Véame Véame Normal Se lo juro No es Malditamente Se cae ahí Del suelo Como Una hormiga Y ese me mata Como de Dos balas Tal cual Yo no sé Esa Si alguna vez Tengo Esa STG En serio En serio Que voy a Enloquecer Como a matar Esa huevona Es que vean Vean el lag Vean el lag Y es que lo mato Con el lag y todo Es impresionante De verdad Esa racha De 5 Lo Lo tenía al frente Este 4 Llega más Perder Nos están insultando También Si, si, si Insultame Insultame papi Insultame Que yo te recibo papi Vean, vean Veanlo A ver, a ver Wow Impresionante Bueno chicos Like for to Si les ha gustado Este video Un poco random Negativo Ay que chiste En serio 25-7 El de la Vampire Es que Es impresionante De verdad Bueno chicos Entonces ya saben El directo Va a estar Va a estar Cuando salga la beta El directo Va a estar Cuando salga la beta Y De hecho Me acabaron de dar Los códigos De la beta De Call of Duty Que carajos A descargar la beta Y voy a ir para mañana Directo Directo A las 4-5 de la tarde Bueno O sea que no va a haber Video sino directo En Twitch Hasta la próxima Adiós